¡Hey! Que... Pastelería Bienvenidos a nuevo, bienvenidos a Far Cry 5 Y hoy, estamos aquí con el tercer DLC Muertos vivientes zombies Sí, un día más tarde de lo que ha salido Pero es que sabéis que sale el pez mañana Tengo que estar preparando muchas cosas Y no he podido jugar aún a este DLC Por lo visto, son como 7 mapas Sí, digamos 7 mapas de zombies, ¿no? Vale, pulsale 3 y muévete No sé qué ha dicho Vale, estamos aquí Dead living zombies No sé quién es ese De la gorra, no, no tengo ni idea, la verdad Puedo usar aquí para empezar Pues vale En un mundo en el que las helices de zombies estaban de capa caída Un hombre halló la forma de insuflar vida al género Se ha dejado la piel en ello Far Cry 5 presenta Muertos vivientes zombies en Guy Marvel Vale, bien Vale, pues ahí lo vemos Son como, bueno, son siete películas Siete películas de zombies Y bueno, aquí dentro del juego Pues ahí dentro de siete mapas, digamos Parece que llevan un orden, ¿no? Parece que sin haber jugado a este no puedo jugar el siguiente Vale, sí, parece que sigue un orden Y tenemos los campos del terror Puentes quemados, amor inmortal Fuga de la azotea Clima mortal, rápidos y furiosos Y por último, laboratorio a la muerte Rápidos y furiosos, tío Fast and Furios No sé, a ver Podemos jugar en solitario o un cooperativo Vamos a jugar en solitario, ya lo sabéis Y ahí vemos Bone 12.000, tres curaciones instantáneas 18.000, tres recargas instantáneas 25.000, spas 12 de pringue zombie Tractor de pringue zombie Y máscara de matón No sé qué querrá decir eso Pero vamos a jugar el primer mapa Los campos del terror Igual es que si llegas a esa puntuación Te dan esos Esos, no sé Esas mejoras Tiene toda la pinta Los calenturrientos son más fáciles de matar que los matones Pero por algún motivo No he podido seguir leyendo Tal vez todo esto sea una alegoría Puede que el hombre sea el verdadero monstruo No creo yo, la verdad Puedes lanzar rocas con... Abajo, aunque lo único que conseguirás es cabrear a los zombies No sé yo si no sale muy rentable cabrearlos No sé yo si sale muy rentable Ojo, ojo, eh Tengo un guión para ti Es canela en rama, tío Es una mezcla entre el regreso de los muertos vivientes y los puentes de Madison Pero mejor Cierra los ojos E imagínatelo La avería de un motor Hace que un avión militar Con un cargamento de alto secreto Explote en pleno vuelo Los restos caen sobre un trigal Que hay donde Cristo perdió el mechero ¿Y qué contenía el cargamento? Soldados muertos reanimados y convertidos en supersoldados zombies La explosión despierta a la mujer del granjero Que dice ¡Cielo! ¿Qué ha sido eso? Solo ver lo que es Echaré un vistazo Pero es una mala idea Los supersoldados zombies están listos para luchar ¡Oh! ¡Hay unos zombies en mi puto campo! El granjero ahora es el único que queda para evitar El apocalipsis Sí, sí, sí Zombi, obvio Bi-Mundiol ¡Alfa! ¡Huye! ¡Yo me ocupo de esta mierda! Mola, tío Joder, tío, mola, tío Los campos del terror Estamos en la América rural Llegan unos zombies a casa Y el granjero debe reventar unos misteriosos contenedores Llamémoslos Puestos de mutación Es una noche de niebla Y... Espera, que sea una noche despejada Así las luces quedan mejor en cámara ¡Sí! ¡Me encanta! Toda la peli llevará tu sello cinematográfico Vale Vale, 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 vale Mola esto, ¿eh? Vale Tengo que cargarme esta mierda, ¿no? Vale Eh... Están saliendo más Vale, hay que tener cuidado, ¿eh? Vale, joder, no he dado, tío Vale Tienen toda pinta de que eso va a explotar, ¿no? No, vale, simplemente se cierra Vale Eh... Bien, 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 bien Mola, ¿eh? Mola, es interesante esto Vale, tenemos... Allí uno y aquí otro Vale, este parece que está más cerca Vale, tengo también... Vale, hay un tractor Sí, hay un tractor por ahí, parece Y tengo también esto que es un fusil Vale ¡Joder! Vale Vale Vale, son fusiles semi-automáticos Vale Cerramos este también Vale, perfecto Eh... No estoy mirando mucho si hay armas Si hay cosas Aquí está el tractor ¿Puedo llevar el tractor? Vamos a pillar el tractor, ¿no? Ya que está Claro que sí, joder Vámonos Vámonos, tío ¿Puedo romper esto, verdad? Sí, sí Por supuesto Vale, a ver Eh... ¿Qué es eso? Un zombi con el cráneo abierto Se ven los sesos Y suelta una sustancia tóxica Que asco ¿Quieres saber lo que pasa cuando les dispara a la cabeza? Eh... No, no hace falta Ya lo estoy viendo Ya estoy viendo lo que pasa cuando les disparo a la cabeza Vale Vale No, es interesante Hostia, se han explotado el tractor, tío Vamos a meter un botiquín por si acaso Vale, no parece que quede ninguno por aquí Pero... Vamos a asegurar Eh... Vale Tío, que cierre ya esa mierda, joder Vale Eh... Siguen saliendo, joder Vale, tío, me han parado de salir, eh Vale Bien, en principio no debería estar listo eso Vale, perfecto Queda el LG, ¿no? Vale Parece que es el LG No sé si ahora más Puede que sí Vale, vale, vale Me está molando esto, eh Me está molando esto, tío Vale Vale Vale, cuidado con los perros, eh O perros, o lobos, o llamadas como quieras Vale No tengo, tío, es que no tengo una granada o algo Con la que reventarlo todo directamente Tío Tío Estoy intentando usar el apuntado automático Y se va para las piernas del lobo, ¿sabes? Vale Tengo el perro ahí, o el lobo, lo que sea, pero había que cerrar eso ya Vale Bien Vale, bien De momento bien, eh Estamos aguantando bien y tal Sin muchos problemas De hecho lo más peligroso ha sido la explosión del tractor, tío, que casi nos revienta Vale No supongo que habrá que ir aquí Estoy mirando por dónde se puede llegar a entrar aquí A ver, ¿por aquí se puede subir? Vale, vale Vale, bastantes zombies, eh Eh, están buscando una forma de subir No, no Y han encontrado una forma de subir Oye, aguanta bastante eso, ¿no? Vamos a esperarlos, tío Vamos a esperarlos aquí Creo que va a ser lo más efectivo Bueno, no Lo más efectivo no va a ser Lo más efectivo no va a ser porque no paran de salir Vale Vale Vale, de momento no suben Vale, ahí viene uno Venga Me parece que esté ahí con el fuego y tal Esto va a venir aquí con el fuego, tío Va a molestar solo Veis, a molestar solo, tío Me he quemado Tío, estoy dando a eso Vale, creo que lo mejor es bajar ya, eh Dios La que se ha formado aquí En un momento, chaval Encima no he cerrado esa mierda, en serio Me he quedado atascado Eh, en serio no he cerrado esa mierda, tío Es increíble Creo que no lo sé, eh Creo que no lo sé, eh Vale, ya sé que hiciste algo parecido en una serie Pero imagínate si fuera mejor Con esa serie gané premios Y perdiste otros tantos Hm, sabes que voy a pasar Tu idea es demasiado básica Luego me toca a mí darle toda la emoción Vale, pues ahí está Ya desbloqueado para esta idea Reto de puntuación Vale Idea jodidamente completada Disponible Puentes quemados Vale Es decir, que esto es simplemente para pasarlo una vez, ¿no? Después tendría la posibilidad de hacer el reto de puntuación Vale, vale Pues es interesante Es interesante cuanto menos Hemos estado 11 minutos Vamos a hacer otro más Creo que podríamos llegar a hacer 2-2-3 Vale No sé cómo lo veis No me vais a poder responder Así que Vamos a hacerlo Puentes quemados Vale, es el segundo Segundo nivel Vamos a ver de qué trata Vamos a ver qué nos cuentan aquí Vale, pero parece que son ideas, ¿no? Que le presenta el tío este El Guy Marvel A A alguien A un director de cine O no sé Vale, a ver Recuerda, nada de esto es real Tan solo son dos personas Colaborando, entre comillas Bueno, supongo Para empezar Soy un admirador De tus galardonados dramas bélicos Gracias ¿Y si hacemos una peli tan intensa Que provoque estrés postraumático? Vale, vale, vale Prepárate para la mejor presentación Que se haya hecho en un ascensor Imagínatelo Un equipo de operaciones especiales Acribilla a los no muertos En un puente en ruinas Están aislados Y rodeados de agua Pero a ellos se la trae floja Porque son los mejores ¡Sí! ¡Somos la hostia! ¡Tragad plomo, putos zombies! ¡Ta, ta, 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 ta! Matar zombies para ellos está chupado Mientras haya suministros, claro Pero a veces la cagan con los suministros ¡Ups! ¡Lo habéis soltado en el lado que no es! ¡Mando a mis chicos! ¡Necesitaremos munición! ¿Qué ocurre cuando no quedan balas? ¿Cuando una misión de aniquilar Se convierte en ¡Sálvese quien pueda? ¡Sólo podemos vivir Sobreviviendo! ¡Sobreviviendo! Una guerra en la que el enemigo ya está muerto No es muy allá Bueno, parece... Parece interesante De lo contrario morirá y se convertirá en el enemigo Sí, lo veo Ah, vale Pensaba que iba a salir Hombre, ya que había visto ahí a los compañeros y tal Pensaba que esta vez Iba a tener compañeros, ¿no? Aunque no ayudasen demasiado Pero, bueno, no sé Algo podían hacer seguro Pero no Me tengo que ir a mí a por los suministros Eh... El héroe da con el cuerpo de un compañero Y a su lado hay una flamante arma ¿Te centras en el arma y no en el compañero caído? Él sabía que ese tío sería el primero en palmar ¿Por dónde se pasa? ¿Por dónde tengo que pasar? ¿Por el fuego? Eh... Oye, no sé si me están vacilando ¿Por dónde tengo que pasar? Estoy mirando por aquí Bueno, ya sé por dónde tengo que ir Vale Eh... Hay que seguir por ahí, ¿eh? Vale Vale, hay que seguir por aquí Lo podría indicar mejor Pero bueno No he estado mal Porque me han parecido zombis Y bueno, pues Pues estamos en el epicentro De la epidemia zombi No hay humanos, ¿verdad? Ni diálogos ¿Sólo matar zombis? ¿Sólo matar zombis? También hay puestos de mutación Oye, los puestos de mutación estos Parece que van a estar en todos lados, ¿no? ¿Por qué no muertos? Vale, he cambiado el arma A ver qué tengo Vale, es una escopeta Vale, quería reventar esta mierda, tío Y no he podido ¿Se puede reventar esta mierda? Vale, me la he jugado ahí Pero es que No sé ¿Veis? Se se ha cerrado, tío Joder, mira Si lo tenía ahí ese Vale, tío Vamos a intentar cerrar esto Porque, a ver No sé si voy a tener que volver Pero bueno Aunque no tenga que volver Me la puedes liar igualmente Viniendo desde atrás Cuando avance Así que creo que me conviene Vale Eh, los he cerrado todos Diría que sí Vale, esto hay que reventarlo Joder Joder No he dado Venga, venga, venga Dame tú Imbécil Vale Vale Bien A ver Entonces Un camión suelta gasolina Que incendia la carretera ¿Y eso qué implica para el héroe? El fuego representa Sus arrebatos de ira En vez de superarlos Intenta evitar Vamos a subir Vale ¿Van a subir los zombies, tío? Bueno, van a subir, no Están subiendo Y los que no han subido Han venido por este lado a subir Pero se han quemado Un poco imbéciles No quiero gastar muchas balas Porque tampoco tengo que llevar Las infinitas Vamos a gastarte el fusil Porque tengo un subfusil No, no sabía nada No podríamos contar algo Sobre el personaje principal Claro Sabe cómo volar cosas Por los aires Hombre, está claro Que sabe volar cosas Por los aires Está clarísimo Vale Vale Bien, uno menos Sigo Si hiciéramos una gráfica Del ritmo de la historia Este sería el punto más bajo De la peli Y del puente Y de mi carrera ¿Has dicho algo? Vale Nuestro héroe ve Que no tiene ningún lugar A donde ir Literalmente Podríamos escuchar ahora Su dilema interno Su agonía Su pérdida O simplemente Podría usar un gancho molón Vale Sí Podría usar un gancho molón ¿Hacia dónde? ¿Hola? ¿Hacia arriba? Sí, claro Hacia arriba Hacia donde quiero usar el gancho Yo también Ahí he estado yo Hay que decirlo Vale Subamos por aquí Entonces ve una jaula gigante Que hoy dentro Veamos Quizá la jaula Le recuerda su pasado Como prisionero de guerra Claro Y los zombies Representan Ayúdese La gente a la que vio morir Interesante Vale Creo que por aquí Debería llevar la escopeta Vale Creo que por aquí Debería llevar la escopeta No sé por dónde Me está marcando Habrá que seguir por aquí Bueno Más enemigos Sí Más enemigos Parece Más zombies Qué raro Hola Buenas ¿Hay más? Sí Y no un poco Sí Venga Medio en fila Falta uno de Uno de los El Cranio por fuera Tío Para que he hecho fuego Hostia La verdad es que no me hace mucho daño Venga Vale Bien Otra oleada afuera Yo ya he emperdido Estamos en el puente Y ahora mismo No tengo ni idea De dónde estamos Vale Pues el héroe Debe atajar Por un refugio De mendigos Dentro del puente Allí los zombies Están dando un festín ¿Qué intentas decir Sobre el problema De la indigencia? Esto Que la indigencia Es mala Te estás dejando Los cuernos con esto Mira La indigencia Es un tema Que me importa mucho Quiero que todo el mundo Pueda tener Un hogar Con una estantería Llena de blu-rays De mis películas Vale Vamos a pasar por aquí Aunque me quema un poco Y vamos a continuar A ver Más zombies Hay gente muerta Bastante Y aquí Pues por aquí arriba Vale Luego el protagonista Chica Hasta los suministros Y te entraron Ja ja Encuentra una nueva arma ¿Quieres más carácter? Pues qué tal Un puto Bigfoot zombie ¡Bom! ¿Qué dices? ¡Boma! Gira de guión ¡Ja! ¿Pero qué dices, tío? Pero a este tío A este tío Se le ha pirado Completamente ¡Hostias! Vale, 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 vale Me saca la X ¡Joder! ¿Qué es esto, tío? Un Bigfoot zombie, tío Pero Ya es todo lo que me faltaba Por lo menos, ¿sabes? ¡Hostias! Que me revienta, eh Pero que me revienta Bastísimo, eh Y explotó ¿Qué es lo que ha explotado? Pensaba que había explotado El Bigfoot, tío Están explotando las cosas Porque sí Vale, esta Acabo ya con lo del puente Vale Acabo ya con lo del puente ¿Qué es eso? ¿Más zombies? ¡Toma ya! Vale Lo he visto venir, ¿vale? Lo he visto venir Por eso me he colocado aquí Vale, 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 vale ¡Hostias! ¿Qué? 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 ¿Explosiona? ¿Qué? ¡Explosiona ya! Vale No lo puedes girar 360 grados, ¿vale? No lo puedes girar Es que no es completo Pero casi Oye, pero ¿Puedo irme? Es que creo que puedo irme ¡Dios! Vale Me he venido para acá Porque veía que no paraban De esa alegre Que es Un zombie más ¡Va! Todo el tarro ¡Ven! Lo voy a rechazar Veo mucha acción Pero poco desarrollo De personajes Hablando de desarrollo ¿Ah? ¿Desarrollamos un acuerdo? ¿Y si te vas ya Y no presento cargos contra ti? Madre mía Las ideas de este tío Son bastante Bastante Locas Podríamos decir Bueno Pues hemos terminado Con las dos primeras ideas De películas Que bueno Vaya Vaya películas Y bueno Vamos a dejar por aquí Como he dicho Yo creo que vamos a hacer Dos Dos Y haremos tres En el último Vale Ya que son siete Creo que sería lo más Adecuado Tenemos aquí Amor Inmortal Y Fuga de la Zoteca Serán los dos siguientes ¿Vale? Los que veremos En el próximo episodio Espero que os haya gustado De este Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós